Hoy es un día especial para que reflexionemos sobre la Unión Europea y sobre cómo las decisiones que se toman en las instituciones europeas modelan nuestra vida cotidiana, pero también nuestra vida social. Y considero oportuno este momento para poner en valor los logros y los beneficios que la presencia de la Unión Europea ha traído a Cartagena. Agenda urbana, Cartagou, Bosque Romano, Espartaria, recuperación del patrimonio y, por supuesto, el fomento del empleo. Pero también creemos necesario reivindicar y reclamar la urgencia de no perder el tren europeo de las conexiones ferroviarias que son fundamentales para continuar con el desarrollo de Cartagena. La Unión Europea no solo ha contribuido económicamente y deberá seguir haciéndolo al desarrollo de Cartagena con la financiación de muchísimos proyectos, sino también que desde la Unión Europea se están promoviendo valores como la democracia, los derechos humanos y la solidaridad, valores que debemos proteger ante la más mínima amenaza. La influencia de la Unión Europea en el desarrollo de las ciudades y la vida de todos los ciudadanos es incuestionable. Las decisiones que se toman desde el Parlamento Europeo tienen impacto e influencia en nuestro día a día. La movilidad, la energía sostenible, la movilidad, el espacio europeo de educación, todo lo que se decide en Europa marca la senda del futuro y afecta directamente a la salud y al bienestar de todas las personas. La Unión Europea tiene, por tanto, un carácter y un papel fundamental para el desarrollo de las ciudades y también de todos sus ciudadanos. De ahí la importancia de que seamos oídos en las instituciones europeas y especialmente los jóvenes, todos los que hoy nos acompañáis aquí, que sois la fuerza de Europa. Aprovechemos para ese poder transformador que tiene la Unión Europea para fomentar la cooperación entre fronteras, para fomentar la participación y el intercambio del conocimiento de todos y fomentar la innovación y seguir preservando nuestro patrimonio. ¡Feliz Día de Europa! ...que ha definido el continente en las últimas décadas. Recordamos con gratitud la declaración Schumann de 1950, un momento histórico que soltó las bases para la creación de lo que hoy conocemos como la Unión Europea. En un continente marcado por las cicatrices de la guerra, líderes visionarios como Robert Schumann comprendieron que la verdadera fuerza de la Unión Europea radica en su capacidad para trabajar unida. La Unión Europea ha demostrado ser un proyecto de éxito, promoviendo valores como la democracia, los derechos humanos y la solidaridad entre los 27 países miembros. Sin embargo, también reconocemos que nuestro trabajo no ha terminado. Nos enfrentamos a desafíos ofentes desde la crisis climática hasta la desigualdad social que requieren de una acción colectiva y lucidida. Los herederos de la visión que tuvo Schumann somos conscientes de que tenemos que tomar parte en la desarrollo del futuro de Europa. Como órganos europeístas, tenemos la responsabilidad y el privilegio que contribuyen a la construcción de una Europa más justa, eficaz y sostenible, que este año acepta sus décimas elecciones en el Parlamento de Europa. Nuestra generación está a la vanguardia de los movimientos por la justicia social, la igualdad de género y la protección del medio ambiente. Hace tiempo que cambiamos el activismo por acciones concretas, creando colectivos como European Movement International, Eurodesk, Equipo Europa, European Solidarity Corps, o Erasmus Students Network, entre muchos otros, que acercan Europa a toda la sociedad. Pero también somos conscientes de que aún tenemos mucho trabajo por hacer. Las soluciones colectivas y la colaboración internacional son la respuesta a los restos en lo que se enfrenta a la Unión Europea, que es decir, los restos a los que nos enfrentamos, cada uno de los secretos. La pandemia de COVID-19 nos ha enseñado solo que desde la colaboración se pueden superar los grandes desafíos. Y así debemos afrontar otro, como la crisis climática, que exige acciones de presente para asegurar un futuro sostenible. La Unión Europea es más importante que nunca. Es un faro de esperanza, solidaridad, en un mundo cada vez más interconectado. La construcción europea no entiende de lamentos. Hay que seguir trabajando para ser cada día mejores, por una Europa más inclusiva, más transparente y más receptiva a las necesidades de todos sus ciudadanos. Y los jóvenes somos los agentes necesarios para avanzar. Por lo tanto, hoy, en el Dío de Europa, hagamos oír nuestras voces. Comprometámonos a trabajar juntas en solidaridad y diversidad para construir un futuro mejor para todas. Renovemos nuestro compromiso de continuar forjando nuestro futuro juntas, sin olvidar que es nuestro futuro propio.